Mañana a partir de las 8 y media hacemos la imposición del nombre de Iván Corté, un ex alumno, a la biblioteca de nuestra institución. ¿Esto tiene que ver por sus méritos académicos? Los méritos académicos, fue un alumno promedio 10, dedicado al colegio, estaba ahí viendo el historial que él tiene, fue una persona que se dedicó no solo al colegio, sino también a la comunidad, porque hizo mucho bien a la comunidad. Creo que su vida truncada a tan corta edad, nos imposible tener a alguien que hubiese hecho mucho más. Lamentablemente, como dice, leía una frase que decía que el mundo depende de las personas que sueñan. Y él era un soñador, una persona muy creativa. Él fue el que creó Capildo Abierto, que estuvimos hace unos años atrás en la ciudad. Él fue el creador de la bandera de nuestra institución, donó una bandera de ceremonia a la institución, y siempre haciendo actividades en la OASNU, en recinto abierto, en parlamento. Representaba en programas televisivos también. En los programas televisivos, aparte tengo entendido que dominaba tres idiomas, inglés, portugués, alemán. Siempre buscaba la perfección, era un genio. Además, tuvo un reconocimiento a nivel de comunidad en los premios Personas o algo parecido. Sí, esa información no me llegó todavía a mí, ¿no? Tendría que averiguar. Pero más allá de toda la inteligencia que él tenía, era una bella persona. Era una persona que colaboraba con sus compañeros y donde había una debilidad en sus compañeros, él estaba ahí para dar fuerza. Bueno, ¿a qué hora va a ser el acto? El acto comienza a las ocho y media. Pido que sean todos puntuales. Y bueno, va a ser un acto muy emotivo y es una manera de demostrar que a Iván todavía lo tenemos en el corazón. ¿Se va a descubrir alguna placa? Se va a descubrir una placa y la bendición de la placa. Que ya está invitado también el padre Casimiro. Porque el padre Casimiro también fue un profesor de Iván. ¿Se va a descubrir una placa?